Cambiamos de tema, uno peleó, el otro boxeó y el resultado ideal para el negocio. Sí, además cierra desde el punto de vista de la expectativa para volver a generar un nuevo combate y esto parece ser que es lo que va a suceder en el mes de septiembre. Creo que me da la sensación que es algo que se había pactado si la pelea salía tan igualada en las posibilidades de uno y de otro, metiéndole mucha más actitud, sacrificio el argentino y su boxeo intacto que trabajó durante varios rounds. Los primeros fueron favorables a Maidana, el primero en particular que salió a protagonizar la pelea ante un Mayweather que trató de tomar las riendas, lo que hace habitualmente para terminar de desmoralizar a sus rivales, situación que no pudo pasar con el chino Maidana. Una pelea que termina en el resultado general con una mínima diferencia para Mayweather, obviamente al campeón del mundo lo tenés que noquear y esto es una realidad. Los especialistas de boxeo dicen siempre, al campeón del mundo hay que ganarle, es decir, hay que tirarlo, hay que noquearlo. Si no, es imposible poder sacarle desde el punto de vista técnico diferencias. Bueno, Maidana hizo la pelea que más le convenía. Ahora, trató de no darle terreno, de no dejarlo boxear, obviamente, sino el estratega Floyd Mayweather que tiene que ver con cinco coronas. Esto no es poco, ostenta ese récord de 26 knock-out, 45 con esta pelea, 46 victorias. Nunca perdió y esto marcó un respeto desde el punto de vista de Maidana, que lo respetó sabiendo que era un gran boxeador, pero que trató de hacer la pelea que más le convenía para que Mayweather no pelee. Y esto habla de la inteligencia, de una estrategia desde el punto de vista de Maidana, que sabe que su riqueza técnica no llega a la altura de la de Mayweather. Bueno, veremos qué es lo que sucede en septiembre. Ojalá sea tiempo de revancha para el argentino, porque si hay algo que queda claro después de haber terminado la pelea es que merece una oportunidad más, ¿no? Me parece que es la sensación que le quedó al rincón de Maidana. También a la de Mayweather. Mayweather tuvo gestos realmente importantes durante la previa, valorando muchísimo con quien peleaba. Esto no es poco, no sucede en el ámbito del boxeo, cuando generalmente trata uno de desanimar, más allá del episodio de los guantes que reflejamos el sábado, de ese poco relleno con el que llegaban esos guantes para Maidana y que los tuvo que cambiar. De hecho, quedó demostrado en la pelea. Hubo muchísimo respeto a las declaraciones, en lo que valoró a Maidana por noqueador y demás. Y esto seguramente va a ser un condimento fundamental a la altura de la previa de septiembre, si es que se da la situación aquí. Y justamente los guarismos de los árbitros. Ale me apunta que fue local y esto es una realidad. Se vivió un clima espectacular desde los argentinos. La silbatina porque fueron los más ruidosos los argentinos cuando se consolidó a Mayweather como ganador. Y la situación de los árbitros tiene que ver con el 117 de 111, 116-112 respectivamente a favor de Mayweather. Y lo importante para tener en cuenta es el empate que dio Michael Pernick en 114, lo cual me parece que es un resultado bastante positivo. En muchos tiene que ver con una situación de empate, valorando esto que yo decía en el comienzo. Enfrentar al campeón del mundo, una estrategia del boxeo sin ninguna duda y una estrategia planteada por Maidana, sabiendo que hacer lo que podía era tratar de dejar sacrificio todo al servicio de una pelea. Me parece que el resultado para Maidana fue ampliamente positivo. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan.